Las recomendaciones del Operador Nacional de Electricidad, Senace, el Ministerio de Energía informa a la ciudadanía que los razonamientos de energía desde 11 y 12 de noviembre serán de 12 horas. Así que vamos a revisar cuál será el cronograma para estos días. A través de un comunicado este domingo, el Ministerio de Energía anunció que tomó las recomendaciones del Operador Nacional de Electricidad, Senace, y señaló que los cortes de energía serán de hasta 12 horas diarias durante este 11 y 12 de noviembre, aclarando que las unidades de generación de las centrales hidroeléctricas Mazar, Molino y Sopladora están todas operativas. Ahora sí, pasemos al cronograma de racionamientos de energía para estos dos días. En el horario de medianoche a 6 de la mañana y de 12 del mediodía a 6 de la tarde serán Miraflores, Río Coca, Conocoto, Tumbaco, Cumbaya. Desde la medianoche a las 6 de la mañana y desde la 1 a las 7 de la tarde, Luluncoto, Chilibulo, La Floresta, Cristianía y Epic Lachima. Desde las 7 de la mañana a la 1 de la tarde y desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, en La Carolina, Nueva Cumbaya, Tababela, Los Bancos, Pérez Guerrero, El Obraje, Machachi, Chimbacalle, Belisario Quevedo, Walo e Inga Bajo. Desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde y desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, en Granda Centeno, Andalucía y Cotocoyao. Desde las 6 de la mañana hasta el mediodía y desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, en Iñakito y Sangolquí. Desde las 4 de la madrugada a las 10 de la mañana y desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, en Barrio Nuevo, Santa Rosa y El Quince. Desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde y desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, en Olímpico, San Antonio, Alangasí y Eugenio Espejo. Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y desde las 7 de la noche hasta la medianoche, El Bosque, San Rafael, Pomazqui. Desde las 2 de la madrugada hasta las 8 de la mañana y desde el mediodía a las 6 de la tarde, San Roque, Río Coca, Cotocoyao, Conocoto, Santa Rosa e Inga Bajo. En el sector industrial de 10 de la mañana hasta la medianoche, en Santa Rosa e Inga Bajo. Y en otro sector industrial, AV1, desde las 5 de la tarde hasta la medianoche, será en Sangolquí. Desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, en Olímpico, Escuela Sucre, La Marín, Diezvieja, San Pablo, Iñaquito, Tababela, Diez Nueva, Los Bancos y Pomazqui. Desde las 6 de la mañana hasta el mediodía y desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, en Miraflores, Granda Centeno, Andalucía, Cristianía, Cotocoyao, Epiclachima, Conocoto, Carolina, San Rafael, Eugenio Espejo y Batán Alto.